Y nos vamos compadre con este tema Para todas las chicas hermosas Para todas las que vayan a bailar y a piciar Se hacen llamar Tú y nos vamos bailando La bonita que suena rico dice Y nos vamos bailando La bonita que suena rico dice Nadie más que tú Te conocí de la gata Te quiero por ver tu mirada Tú, por la vida de tú Y con amor Aunque ya te animas a ver tu rostro en este cuero de tu mamá Solo pido que todo esto se ve por el cambio Que tú me ves como te amo todo lo siguiente Tú, solamente tú Necesito de nadie Y te quiero dejar de mirarte Tú, por la vida de tú No conocí de la gata Y te quiero por ver tu mirada Tú, que me siento Tú, que me siento Y se llama Si te pudiera mentir, chiquitito Centenario Centenario Y tú, que me siento 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 Estiré a mi mejor intención Sé que no hay un corazón Que sienta lo mismo por mí Este tiempo no regreses a mí Gracias y hasta la próxima Gracias mi gente, un abrazo